Hey, muy buenas a todos locos, ¿qué tal? Bueno, fin de semana ya. Antes de empezar quería pediros disculpas por la poca inactividad que he tenido esta semana. La verdad es que con... perdón, con el problema que tuve y demás pues no podía comentar, luego estaba un poco desanimado la verdad, no me ha salido ninguna partida así. Y bueno, pues nada, lo primero era pediros disculpas por esa inactividad, ya os digo. Así que bueno, pues os traigo este sábado, hoy, ya sabéis que no suelo subir así partidas, pues bueno, os traigo aquí una partida con la escopeta, la verdad es que fue una partida bastante divertida, he estado jugando con el señor Fogger17, bueno, creo que es 17, sí, Fogger17. Fogger, ya todos lo conocéis, ha salido más de un vídeo mío, con el que habitualmente suelo jugar. Y bueno, pues os quiero también cortar algunas novedades en el canal que va a haber, ¿no? Como un nuevo... unos horarios, digamos, que he preparado, espero que gusten los horarios, ¿no? Si no lo podéis ver un día, pues no pasa nada, porque queda resubido en el canal, así que no hay ningún problema. Y bueno, pues os voy a contar los horarios, de todas maneras, si alguien no se quiere tragar el coñazo que estoy diciendo aquí, pues lo dejaré también en la descripción, para los baguetes, que sé que habrá alguno por ahí. Y bueno, pues los horarios son el lunes la serie de la UFC, el lunes subiré UFC, el martes subo Far Cry 3, el miércoles puedo subir cualquier cosa, puedo subir un live de Battlefield 3, seguramente, porque así, digamos que tendría todos los juegos que suelo subir... no sé cómo es la palabra, chicos, lo siento, no sé cómo es la palabra ahora mismo, tendría todos los días ocupados, ¿no? Por así decirlo. Bueno, puede ser un live de Battlefield 3, puede ser una partida online de COD, algo a escopeta, o algo que no haya subido aún, algo así random, o una partida así con los colegas y tal. O puede ser también otro juego, como podría ser Slender, con el nuevo Slender que han sacado y demás. Aunque Slender, no sé, me parece un poco repetitivo, ¿no? Es un juego que... no sé, parece que es como muy repetitivo, no me está atrayendo tanto como antes. Pero bueno, algo encontraré, chicos, algo encontraré con lo que podamos divertirnos, seguro, no os preocupéis, porque hay muchos juegos, así que algo seguramente que encuentro. Bien, el jueves subiré Dishonored, ya sabéis, esa serie que... que bueno, se ha quedado en el olvido, ¿no? Hace mucho que no la subo, tampoco la juego, no tengo nada grabado ahora mismo. Ya sabéis que, bueno, pues un fallo técnico. Pero bueno, grabaré, grabaré, no os preocupéis, para que, aunque siga mal o no pueda comentar, o lo que sea, pues yo os pueda seguir subiendo las partidas, ¿no? Y que vosotros, pues, no perdáis ese entretenimiento que tenéis en mi canal. Que eso no lo quiero, no lo quiero. Y bueno, pues ya el viernes, chicos, el soldado que quería ser sniper, al loro aquí, a este, toma, en toda la mocha. El soldado que quería ser sniper el viernes, y los sábados y domingos, normalmente, normalmente, o tengo cosas que hacer, o... o no tengo ganas de comentar, o algo. Pero, bueno, intentaré los fines de semana, si no es el sábado, será el domingo, intentaré traeros algún gameplay. No sé, de lo que me digáis vosotros, o de lo que... no sé, de lo que vea yo. Eso ya lo veré, seguramente algo de Battlefield, porque... bueno, The Code ya os he traído bastante, pero... Battlefield, la verdad, es que lo tengo un poco... lo tengo un poco abandonadillo, al pobre. Y eso que... mi canal empezó con Battlefield. Pero, claro, esto... esto del Code es lo que tiene, que engancha mucho, chicos. Así que... bueno, ya os digo. Ahí tenéis el horario, os lo dejaré en... os dejaré en la descripción cada día. Y, bueno, pues el fin de semana, ya os digo que... si me encuentro con ganas, pues... Lo que vea, ¿no? A lo mejor... Si me da, pues hago otro Megalive, como el que subí de una hora. Ya que, aunque tengo streaming, pero no tengo mucha conexión para poder hacer streaming de Black Ops 2. Podría hacer streaming de... De Slender o de Happy Wheels, o algo así. No sé, chicos, como vea. Eso ya os digo que va a ser un poco... va a ser un poco random. Y, bueno, pues nada, espero que os guste esta nueva manera de subir los vídeos. Creo que es algo que va a venir bastante bien al canal, ¿no? Algo va a estar bien organizado. Vosotros sabréis qué día se va a subir la serie que más os gusta. Creo que lo debería de haber hecho antes, pero bueno. No era yo muy de hacer estas cosas, pero... Creo que va a venir bien, creo que va a venir bien. De todas maneras, dejarme los comentarios y... Si veis algo que debería cambiarse, ¿no? O algo. Pero vamos, ya os digo que es así como lo he pensado. El miércoles, que es un día... el día... Que está en la mitad de la semana, ¿no? Pues ese día será para cosas así y los demás, pues ya os digo. Total, ¿qué más da? El subir UFC el martes y el Far Cry 3 el lunes, ¿no? Tampoco hay mucha diferencia, así que no creo que... No creo que vaya a perjudicar tanto eso, ¿no? Y bueno, por último, dar las gracias a... A esos nuevos usuarios que se están suscribiendo al canal. La verdad que anima muchísimo, chicos. Anima muchísimo ver que gusta lo que haces, ¿no? Que a la gente le gusta lo que tú subes. La verdad que estoy muy contento, chicos. Estoy muy contento. Así que nada, yo voy a seguir así a tope. Intentaré tener siempre vídeos para que no os falten. Tener actividad en el canal, como llevo hasta ahora, vamos. Hasta esta semana que desgraciadamente no tuve nada guardado y no pude comentar nada. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Tampoco... Bueno, tampoco creo que sea tan grave, ¿no? Como para hacer aquí una montaña y demás. Y bueno, pues tal vez... Si sigue el canal así de bien... Pues puede que os traiga una sorpresita. No os voy a decir qué es. Porque, claro, es una sorpresa. Es lógico que no os diga lo que vaya a ser. Pero es una sorpresa que yo creo que... Yo creo que os va a gustar mucho. Os va a gustar bastante. Es algo que... Espero, espero, por lo menos, espero que os guste mucho. Ya os digo que os vais a tener que quedar con la duda. Porque no voy a decir nada, claro. Pero creo que sí. Creo que os va a gustar, chicos. Y bueno, pues nada. Esto van a ser los horarios. Esta es la actualización del canal, ¿no? Las novedades en el canal. Espero que gusten. Creo que es una buena forma, ya lo he dicho antes. Que es una buena forma de tenerlo todo bien organizado, ¿no? Si a ti te gusta Far Cry 3, pues ya sabes que se va a subir el martes. Si te gusta Black Ops 2 o los vídeos de Black Ops 2, sabes que el miércoles y el viernes, puedes tener un vídeo de Black Ops 2. Puede que el miércoles, eso no lo he dicho chicos, puede que el miércoles, puede que el miércoles suba hasta dos vídeos, ¿vale? Puede que el miércoles sea un día de estos ahí de a tope, ¿vale? Y puede que suba hasta dos vídeos, dependiendo de lo que tenga grabado o si tengo ganas de grabar dos y demás y me siento ahí con fuerzas y demás. Ya sabéis que vuestra participación, pues ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a que, pues, es muy alentador, creo que es la palabra. Bueno, no sé si es realmente la palabra, pero la verdad chicos, un like ayuda muchísimo, un comentario, da muchas ganas de seguir haciendo el trabajo. Y nada, aquí veis que se me paró el vídeo, ya sabéis que el puto Black Ops 2 está como el puto culo, así que nada. Esas son las novedades chicos, un saludo y hasta la próxima, chao.